de la mañana, mi compañero Marvin García le dio seguimiento a una serie de allanamientos y capturas en contra de una estructura criminal de la Mara Salvatrucha. Allanamientos que continúan a esta hora de la noche. Justamente me acompaña el oficial Jorge Ailar, portavoz de PNC, para que nos dé detalles, oficial, de lo que está sucediendo en este sector de Zona 2. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En este momento se están llevando a cabo dos allanamientos, uno en el sector de la Zona 2, Ciudad Capital, y en el otro en el sector de la Zona 18. Eso en seguimiento, porque hoy por la mañana hubo allanamientos en búsqueda de presuntos extorsionistas, de presuntos sicarios, y como resultado, dos menores, incluso presuntos sicarios, integrantes de la Mara Salvatrucha, fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal y una mujer, y también se incautaron tres armas de fuego. En este domicilio que usted observa en este momento, puede observar una cámara de videovigilancia. Esto es una de las situaciones que se pudo observar en todos los allanamientos, y hay tres armas de fuego ilegales en el interior, municiones, chalecos, antibalas, documentos que los relacionan como miembros de la Mara Salvatrucha también, al igual que se pueden observar a dos personas que están siendo identificadas, que seguramente serán puestos a disposición de los tribunales correspondientes. Al momento, el operativo continúa por parte de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas de Ipanda, y siempre agradecemos la denuncia a través del teléfono 1574. Es el número contra las extorsiones, y este es el resultado. La detención, a este momento, de más de cinco personas, y la incautación de seis armas de fuego, chalecos, antibalas, e incluso granadas de fragmentación que fueron incautadas en el sector de la Zona 5. Siguen los allanamientos por parte de la PNC. En conjunto con el Ministerio Público, se está trabajando la unidad contra extorsiones, específicamente la Fiscalía contra Extorsiones, juntamente con nuestra unidad anti-extorsiones de la Policía Nacional Civil. Oficial, gracias por el detalle de la información, Jorge Hilar, de la Policía Nacional Civil. Ahí teníamos entonces ese detalle característico en cada una de esas viviendas, cámaras de seguridad, que ellos ya tenían como parte de un mecanismo para posiblemente evadir a sus rivales o incluso a las autoridades. Eso no sirvió de nada hoy, porque estas personas ya están tras las rejas, y al menos en este domicilio, se están identificando a dos personas más. Y las imágenes que usted tiene en pantalla corresponden también a esas armas de fuego, municiones y chalecos antibalas que fueron decomisados en este lugar. Muchas gracias, José Martínez, por la información que surge a esta hora. Además, las imágenes son elocuentes de la forma en que estaban operando y también el equipamiento que tienen. Y pues esto da como resultado la extorsión, de lo cual ha habido muchas denuncias y de ahí los operativos de todo este martes.